Ya sabes que nuestro número en cabina es 748-100-87-81, así que comunícate con nosotros. Y te recuerdo que Mega Mercado, ubicado en Lakeland, Florida, 2009, George G. Queensby, tiene los mejores precios en el área de Florida, ofreciéndote los servicios de restaurante, abarrotes, verduras, carnes, aguas, paletas, pan calientito y tortillería todos los días. A ver cómo tomé tantas cosas que hablé de la soledad, que si estoy bien o mal, que si puedo reír o si puedo llorar. Y preguntas por mí, por curiosidad, que quisiera decir, que te extraño a rabiar, que ya no puedo más, o se me pasará, pero ya no lo sé, yo ya no siento más. Porque ya no estoy aquí, morí, morí el día en que te fuiste así. De mí no estoy, camino por las calles sin pensar, oigo sin escuchar, abrazo sin sentir, soy el único muerto que puede caminar. Porque ya no estoy aquí, morí, morí el día en que te fuiste así. De mí no estoy, solo existe este maldito amor, que es más grande que el sol, no tiene compasión, no preguntes por mí. Yo ya no estoy aquí, ya no estoy aquí, ya no estoy aquí, ya no estoy aquí. Y preguntas por mí, de casualidad, se salió a relucir una conversación como otra normal. Si tenía la razón, si tenía la razón, o si yo estaba mal, no me puede importar. Porque ya no estoy aquí, morí, morí el día en que te fuiste así. De mí no estoy, camino por las calles sin pensar, oigo sin escuchar, abrazo sin sentir, soy el único muerto que puede caminar. Porque ya no estoy aquí, morí, morí el día en que te fuiste así. De mí no estoy, solo existe este maldito amor, que es más grande que el sol, no tiene compasión, no preguntes por mí. Yo ya no estoy aquí, yo ya no estoy aquí. Estas en Radio México, Tlaxcala, Tlaxcala. No puedo verte triste porque me mata, tu carita de pena mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si te entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman después de muertos amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren fui tu querer Si tú mueres primero yo te prometo Que escribiré la historia de nuestro amor Con toda la alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con quinta sangre del corazón Si tú mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda la alma llena de sentimientos A su día y noche corriendo por ti En mi moto doy mil vueltas a tu casa Buscándose feliz Te hago mis tiruejas por llamar tu atención Pide ruido a los vecinos Si tu padre ya no pueden vivir Súbete a mi moto Nunca has conocido Abótamelo Súbete a mi moto Ella guardará El secreto de dos De los dos Siempre inmaculada la llevo por ti Aunque lleno así de su desgabio Pago la paz de mi Tanto que he soñado tenerte junto a mi Pero el freno que detenga este amor Ya siento por ti Súbete a mi moto Súbete a mi moto Nunca has conocido Un amor tan velón Súbete a mi moto Ella guardará El secreto de dos De los dos Súbete a mi moto 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 Nunca has conocido Un amor tan velón Súbete a mi moto Ella guardará El secreto de dos De los dos Súbete a mi moto Súbete a mi moto Ella guardará El secreto de dos De los dos Súbete a mi moto Súbete a mi moto Ella guardará La prendida 96.7 FM Dominando Aquí se escucha Aquí se escucha Y su suena La prendida 96.7 FM Dominando tus sentidos Las despedidas Las despedidas duelen Aún más cuando sabes Que no volverán Y aunque no podamos Evitar su partida Reconforta saber Que su despedida Fue especial Funeraria Los Ángeles La confianza De tenernos A tu lado Se pone a tu disposición Ofreciendo servicio En las 24 horas Te brindamos Asesoría legal Gratuita Gestoría Ante registro civil Inhumaciones Traslados A toda la república Servicio de sanitización Y más Pregunta por nuestros paquetes Contamos con personal Altamente capacitado Todo a un precio justo Y garantizado Funeraria Los Ángeles Ubicado en calle Reforma número 38 Letra A1 A unos pasos De cuatro vientos Nanacamil Patlaxcala Búscanos en Facebook Como Funeraria Los Ángeles En Instagram Como Funeraria Guión bajo Los Guión bajo Ángeles Guión bajo Nana O llámanos al teléfono 748-688-007 644 O al celular 749-111-9819 La confianza de tenernos a tu lado Funeraria Los Ángeles ¿Piensas adquirir un mueble? ¿No sabes a dónde acudir? No se preocupe más Las puertas de Muebles Cerezan Están abiertas para usted Dele un toque diferente a tu hogar Con nuestro amplio surtido en muebles Precio, calidad y garantía que nos distingue Muebles Cerezan Cada vez más cerca de ti Visítanos en nuestras dos direcciones Calpulalpan Avenida Mulevar Emilio Sánchez Piedras Número 112 Frente al Panteón San Antonio Namacamilpa Calle Abasolo sin número A un costado del monumento Y en tronque a Mazapa Pregunta y aprovecha Nuestras tres modalidades de pago Crédito Contado Y apartado Teléfono Dos cuarenta y uno Ciento dieciocho Veintidós sesenta y ocho Y dos cuarenta y uno Ciento dieciocho Treinta y dos veintinueve A toda madre Le gustaría amueblar su casa Y Muebles Cerezan Está aquí No se confunda ¿Piensas invertir en publicidad E incrementar tus ventas? Anúnciate con nosotros Y da a conocer tu negocio Si vas a invertir en publicidad Que sea con nosotros Con la mejor calidad Y profesionalismo Aumenta el porcentaje de tus ventas Anunciándote en La Prendida Donde en este momento Nos están escuchando cientos de oídos Pregunta por nuestros paquetes Y haz que tu negocio tenga voz Informes al dos veintiuno Quinientos cincuenta y nueve Setenta y ocho setenta y siete Y al siete cuarenta y nueve Ciento catorce Cincuenta y dos treinta Transmitiendo desde Nanacamilpa La más potente La más escuchada La Prendida Noventa y seis punto siete FM Dominando la radio en Nanacamilpa La Prendida La Prendida La Prendida Ya se fue con un niño pico Buenas tardes Y continuamos aquí en nuestro programa Ya a las cinco con treinta y cinco Pues ya saben Manden sus mensajitos Sus peticiones Sus saludos Al siete cuarenta y ocho Cien ochenta y siete ochenta y uno Antes de que nos vayamos Ya sabes que Megamercado y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!